¿Te gustaría aprender a preparar estos deliciosos y coloridos cupcakes alcoiris? Entonces no te despegues ni un momento que aquí te enseño. Iniciaremos agregando en un bowl dos piezas de huevo, junto con 100 gramos de azúcar blanca y los comenzaremos a batir hasta que esponga. Ahora agregaremos 50 gramos de aceite y 50 gramos de mantequilla ya derretida y mezclamos muy bien. Agregaremos 150 mililitros de leche y continuaremos mezclando. Incorporaremos a la mezcla 200 gramos de harina, 5 gramos de polvo para hornear, 1 gramo de sal y 5 mililitros de vainilla. Continuaremos batiendo la mezcla hasta tener una consistencia uniforme y no quede ningún grumo de la harina. Dividiremos la mezcla en 5 partes iguales. Yo me ayudé de una cuchara para helados para tener cantidades más exactas. A continuación pintaremos cada una de las partes de la mezcla en colores diferentes con ayuda de una cuchara. Yo las pinté en verde, rojo, azul, morado y amarillo. En una charola con capacillos agregaremos una cucharada de cada color llenando el capacillo un centímetro antes de llegar al borde. Una vez llenos todos los capacillos llevaremos a hornear a 180 grados centígrados por 15 minutos o hasta que estén ligeramente dorados por la parte superior. Una vez listos los desmoldamos y decoraremos con un receptón de crema batida y confeti de azúcar. ¡Y listo! De esta forma tenemos unos divertidos, coloridos y muy deliciosos cupcake arcoiris. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. Si te ha gustado el video, comparte, dale like y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Casa Santo Lugo. Nos vemos en un próximo video.